Si no te golpea el corazón de tu cuerpo Sufrir siempre pide en algo de pezón Y para alzar de la rutina va teniendo Esto toda la vez recortando por aquí Corazón cobarde que amarte solo Sofrir para ti forma parte de esto A mi reacción causa efecto Contra todo su cosilla No me lo merezco, no Tengo que decirlo Por lo menos déjame Déjame cantar Sola déjame reinar aquí No te pido más Del gran hermano me está mirando Ella está velando por mí Berbán hermano Ella está mirando Ella está velando por mí Berbán hermano Ella está mirando Ella está velando por mí Berbán hermano Ella está mirando Ella está velando por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!